Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 Y bueno, como sabemos, Sandborg confía en recibir a la Fórmula 1 junto a su público para el año 2021 Y bueno, como sabemos, el Gran Premio Holanda o de Países Bajos, como quieran decirle No quiere pensar en tener otra cancelación y bueno, vamos a hablar de aquello Bueno, si bien es cierto que cada día que pasa aparecen más y muchos más rumores de grandes premios que podrían terminar cancelándose o suspenderse Desde el Gran Premio Holanda han querido asegurar que su intención es la de seguir adelante con el evento de esta temporada 2021 Y bueno, si hay que recordar lo que sucedió hace un año, el Gran Premio Holanda tuvo que cancelar su evento de regreso a la Fórmula 1 A raíz del impacto de la enfermedad desconocida COVID-19 Algo que Jan Lammers, quien es el promotor de este evento, está intentando que no se repita nuevamente para esta temporada Refiriéndose a los recientes cambios que se ha visto y que están por ver en el calendario de la categoría reina del automovilismo El mismísimo Lammers quiso explicar que de momento el evento de los Países Bajos o Holanda, como quieran decirle, no peligra Y estas fueron sus declaraciones Los últimos ajustes de calendario no tienen consecuencias para Sandburg Bueno, como sabemos los organizadores del Gran Premio Países Bajos piensan que van a poder llevar a cabo sin ningún problema para la segunda mitad de este 2021 Y esto fue lo que se dijo Estamos felices de tener un lugar más adelante la temporada El 5 de septiembre aparece una fecha segura Si llegamos a tener que correr en mayo, la fecha original probablemente habría sido un nuevo punto de discusión Bueno, y esto fue lo que dijo para el medio Racing News 365.nl Para terminar, el ya mencionado Jan Lammers Formula One Management sabe dónde estamos De hecho, comparte nuestra opinión Después de todo, ven el entusiasmo que prevalece aquí El Gran Premio Holanda es el resultado de un espíritu empresarial valiente Pero al final solo podemos organizar esta carrera con público De la otra manera no creemos que sea correcto Y la FOM no se entiende La carrera tiene que tener lugar con público Y creo que así será Y además, para terminar con este video Quiero responder esta encuesta que dice Caran Driver España La cual es la siguiente ¿Tendremos Gran Premio Holanda con público en 2021? Yo opino que sí Y bueno, mi respuesta salió 67% Y con esto me despido Adiós, que me fuera Chao Chao